¡Hola a todos por aquí! ¡Hola! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal Hoy os voy a traer, lástimamente... Hoy es un día triste, en verdad Hoy voy a traer las últimas partidas de la FNCS de duos Para mí ya se ha terminado la semana de duos, ya F totalmente Ha sido unas cuatro semanas bastante difíciles porque como no he podido streamearlas No, no sé, no me ha gustado O sea, la esencia de una competición para mí siempre ha sido y será que es estar en directo, ¿sabes? Y como no he podido estar en directo, ha sido un poco... un poco quisdea Así que bueno, a ver si me desvanean pronto y ponen otra competición y la puedo hacer en directo Y todos están felices y contentos, pero por ahora os voy a traer unas dos partidas de la última semana Unas dos victorias que está más ante Kling Un beso, chavales Yo caigo, yo tengo best landing Te ganas a ti, ¿eh? Yo tengo estropeta Yo caigo para jugar primero, solo caigo en dúo, creo Tengo un tiro con estropeta de atrás mía Está un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro Está un tiro, ¿eh? Me ha dado una kill Está un tiro, ¿eh? Literal un tiro Lo mata el bot Buena No, 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 no dejo el otro sub, ¿eh? El mío, está conmigo el mío Lo tiro No, 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 no dejo el otro sub, ¿eh? El 17, el 70, cracket Defameo 21, 21 Vale, yo te curé el otro que no va antes, nada Vale, yo defameo este... Ahí viene, ahí viene la otra ¿Dónde está? No sé dónde está No sé dónde está No sé dónde está En este cubo, en este cubo Me paguéarle a este, de mí Voy a ganar otro, voy a ganar otro ¿Dónde está el otro? Debajo mío, justo El mío De abajo mío, justo muerto, muerto esta aqui en la casa, lo estoy escuchando esta arriba no tengo que asimilarse abajo el todo esta el pangarando amigo, amigo, amigo se ha metido por la casa otra vez 21, 21, 21 muerto dispara aqui 3, 2, 1 con un rocket eso no es un barret ya es que no tengo barret joder, pues dime no tengo barret vale, rocket y barret aqui, vale si bueno estas muerto uno, le registro cubre mail no remates eh todavia vaya al red 34 bueno me ha dado Se han tirado 66 muerto uno El otro está ahí 21 Me da 21, me va a dar la kill Vámonos, vámonos Mándale a la derecha No Mándale a kill Me ha dado el 21 Cuidado Conmigo, conmigo 180 Dame Tienen que volar Tienen que volar, atento Aquí hay un flota Corre, corre ¿Dónde está? Solo por la kill Se ha ido Sube a high, eh Tengo high ground Tengo high ground Hay Hay de todo aquí abajo Si, si, tranqui Si subes hay mucha gente volando Me llevo ahí muchísimas kills Doble 100 ¿Quién va ahí? No lo han tirado ¿Cómo no lo han tirado? Volvemos para atrás Necesito... No tengo curas blancas Super white, super white Le voy a hacer w a este Mándale a kill Ven, sube conmigo Sube conmigo Estoy con el high Tiene a rockets al high Si puedes Bueno, tenemos high ground Pero, tío Es para atrás ¿Será que tiene la onda de vida? El de la skin esta Le he quitado su tenda El del gancho está aquí Es un azul el del gancho Muerto, muerto Uno mandado aquí Otro cracker aquí abajo Hace high, hace high Marky, por favor Estoy tomando un poco Tengo mucho mate Es mío, es mío, es mío High ¿Me lo quitan? Le he quitado 70 Pero estoy intentando quitar Es mío, es mío He quitado otros Arriba mía, arriba mía No, no, es mío, es mío No tengo match No lo tira, no lo tira ¿Me estoy en el agua? Estoy bien Sí, yo estoy con el high aún Vale, pues Me quedan 190 de map Vale, ¿otro muerto? Vale, tú buscas a killse abajo Vale, tú buscas a killse abajo Ahí está ese Vale, lado Tío Muerto, muerto Muerto, muerto Te lo haces Fame a la ley y te lo haces Me quedan 80 de mapas Que buena Let's go Muerto Muerto otro Ah, aquí hay otro Muerto otro Aguanta, aguanta Aguanta Pero lo tienes que hacer, eh Estoy aquí Estoy super expandida Uno super low Uno super low Muerto uno El que va Full vida Lo quiero animar No puedo dejar ir Agarra animado 127 127, eh Lo tienes que rematar Lo tienes que rematar, eh ¿Te ha dado la kill? Buena Muy buena Bien aguantao Muy bien aguantao Como hemos empezado la partida Y mira como hemos sobrevivido, eh Que he empezado con 50 de vida Haciéndole un 50-51 a un fusil, ¿verdad? Y ahora tengo 5 kills de rebelde Bueno, a ver Que yo he cogido Vale, que raro me ha dado Se me ha acabado una zombie A 3 de vida, bro A 3 literal contados, eh Aquí, mira Recarga, recarga Mira aquí Está super quieto Vale Ahí, ahí 3, 2, 1 También te digo que ahora Si le das un barretazo a alguien No va a contar, eh Buah, mira aquí delante ¿Qué hace? Madre mía La ha peinado De una, de una, de una ¿Tenemos high? Estamos high, tenemos high Madre mía lo que le he hecho a este niño, eh Madre mía lo que le he hecho a este niño Ahora va a volar mucha gente, eh ¡757, uno ahí! ¡Ah! ¿Qué? Estás tirado No, no te puedo reír Te bajas todo, sí, sí, sí No me han visto el de abajo, eh Te estás comiando Sí, sí, baja, 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 baja Intenta no piquear más, bro A... ¿Tú crees? Mira, mira, a ver No, eh Ahí sí Le he quitado 150 a uno Pero tiene, tiene arrepentura Ahí está Ahí está, ahí está No, no, no Que lag va Que lag va Que lag va Que lag va O sea, he muerto por la cara No te mata Sigue, sigue bien, bien, bien Déjame, empata Pero, pero, jodeame que me cuelen una mala Ya, ya, al frente ¿Tienes un bot, otro bot, tío? Cuidao, cuidao, cuidao Tira para atrás, tira para atrás Joder, tío ¿Cómo es entrar este de la derecha, eh? No se me tira un pat, eh ¿Lo veis aquí el de la derecha? ¿Cuál? Entramos con Barret ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nada, ya, nada Tira pat, tira pat Madre de todo Cuidao, cuidao Cuidao, arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Pono un pat, pono Pono un pat, pono un pat Pono un pat, pono un pat Madre mía, ¿cómo va? Vale, te sigo ¿Tenemos high? Sí Guau, guau Tenemos high Te voy a tener más mal titán ahora, eh No, no, no va al juego No va al juego Vale, tenemos high ¿Qué es esto, tú? Intenta lisserear a gente Nada, es imposible cambiar de mad, eh No vamos, no vamos a dejarlo Cuidao que no nos pillen high Para atrás, para atrás Tío te voy a trabajar una montaña No te hago mucho más, eh Pues yo estoy fameando Adiós, adiós, adiós A ver, uno muerto y el otro cracker hazte el high, hazte el cracker super cracker 1 ven, ven no, no, no aquí, 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 aquí 21, 21, cracker 21, 21, 21 muerto, muerto muy low, muy low tienes que conectarlo aquí vale aquí, aquí ahí sí bajo, bajo sigo, sigo, sigo sigo, sigo, sigo 21, 22, cracker guay al zombie, al zombie vale, cierra para allá sigo, sigo, sigo cuidado aquí se lo han tirado sube, sube cracker este de aquí otro cracker, otro otro cracker, fallao le dito balas, eh tengo 18 solo 200 200 200 200 seguimos, seguimos vale, build vale al puente, al puente estoy buildando marca la siguiente zona ahí tengo 90 tu tienes 0 guay esto es de aquí esto es de aquí presiona, presiona eso cuidado, no te he metado así tengo mucho vale, bien, bien volando, volando, volando si, si, si volando, volando si, 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 si vale vale tengo 90 voy a bajar que se peguen, que se peguen, que se peguen que se peguen, que se peguen, que se peguen ven, ven, ven botis queda uno, queda uno tengo 500 balas tengo 500 balas, tu se peguen, se peguen, se me muero por gana es que me cago en la puta, bro papaparara papaparara papapapapa papapapapa soy soy un ángel soy me voy de la puta vida soy el día más listo de la tierra no